Bailadores, bailadores, yo quiero que ahora bailen con este rico zumbón Tienes salsa y sandunga, solo tienes que bailarlo para gozar sabroso Y yo no quiero que después me digan que la rumba no se formó ¡Roberto! Ni tampoco que mi rico ritmo no se bordo ¡Gibby! Vengan, bailen, vengan todos bailadores Que el ritmo se ha puesto bueno y ahora quiero gozar Pero que suene el ritmo, rumba donde La rumba ya está sabrosa y ahora vamos a gozar ¡Ay! Báilenlo, que ya mi ritmo se formó Ya mi ritmo se ha puesto duro, te dije familia Vamos a rumba y juego algo, ahora Báilenlo, que ya mi ritmo se formó De las 7 hasta las 12 yo quiero seguir en esto Báilenlo, que ya mi ritmo se formó Báilenlo, que ya mi ritmo se formó Báilenlo, que ya mi ritmo se formó ¡Gibby sabater! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!